Bueno, yo le he escuchado atento a Luis y la verdad es que creo que casi todo lo que ha dicho es de cajón de madera de pino y muy de sentido común, ¿no? Lo que plantea. Son cuestiones, primero, a nivel de calendario, oye, pues lo que ya se hizo hace tres años, pues tratar de replicarlo. A mí me parece un buen esquema, incluso dejar los temas resueltos antes del propio Congreso Federal. Pero bueno, hay otro criterio en Ferraz. En la Comisión de Ética y Garantías han decidido que se entiende por Congreso esta vez y entiendo que a partir de ahora todo el proceso y tendremos que hacerlo después, ¿no? Yo incluso no hubiera descartado el poder haber hecho una propuesta en Madrid similar a la que ha planteado. No lo tengo decidido porque no lo habíamos pensado y decidido aún definitivamente, pero yo creo que era un esquema que se usó con total normalidad hace tres años. Creo que fue bien y que hubo un Congreso Federal muy bueno habiéndolo hecho de esta misma manera como ahora planteaba Luis. Y luego, respecto al resto de cuestiones que plantea, pues yo lo entiendo perfectamente. Yo entiendo perfectamente lo que plantea Luis Tudanca en cuanto a la necesidad de que en los partidos políticos tengamos pues una forma de trabajar un poquito más solidaria, leal, constructiva en los territorios, ¿no? Bueno, vamos a ver.